Fuerte y claro Perfecto Estaba viendo la lista de los inscritos Hasta el momento Y solo había 7 personas ¿Cuántas personas conocen ustedes Que deberían tomar esta asignatura? Más o menos entre sus amigos y conocidos Creo que unos 20, profe Sí, no, porque yo lo que hice Es enviarles un correo electrónico A todas las personas Que estaban inscritas en el CIO Vamos a ver el CIO Déjame ver Esta es la primera clase que tienen No creo Tengo que desconectarme un segundito Porque hice una actualización del Teams Pero le cierro un segundo Y me uno nuevamente a la reunión Sí, no se irán por un segundo Ya estoy aquí de regreso, chicos ¿Sí me escuchan? Bueno Cuando no dicen mucho Significa que sí me oyen Vamos un segundito al CIO Para ver Quienes nomás Quienes nomás están inscritos Y poder ver si es que están todos Aquí presentes Vamos a ver el CIO Acá No le dije que no soy un robot Vamos a ver Taxis, taxi, taxi, taxi Muy bien Aquí tengo inscritos y matriculados ¿Qué semestre son ustedes, muchachos? Quinto Sí Sí Quinto ser nuestro Asignatura esta Buscar todos Ah, mira tú ¿Cuántas personas están? Saludos Sí, son los bisos que estaban ayer no cambiar 15 más 2 17 personas, ¿cuántas personas tengo aquí en la sala? hasta el momento tengo 15, ah prácticamente están todos entonces, bien ok, entonces paso número 1 muchachos si ya están aquí en la sala del Zoom significa que también ustedes ya están en el aula virtual aquí en la en el aula virtual, entonces lo que les pido es colocar el presente de la lista deben haber ingresado ya a metodología de la investigación si es que alguien no lo ha logrado por favor avíseme si alguien levante la manito, si es que alguien no está aquí en la y aquí se coloca usted en asistencia a metodología de la investigación voy a poner el título del día de la clase de hoy día bienvenida bienvenida a los estudiantes y acuerdos iniciales de curso académico volver cambios listo y usted lo ha ponido aquí presente ¿no? y a las personas que creo que con todos ustedes ya hemos tenido antes clase ¿no? o sea por esta por esta interacción virtual no sé si es que alguien es primera vez que está aquí conmigo en la en el internet no creo ya es nuestro tercer ciclo académico ya entonces déjame ver aquí por ejemplo león al castillo de equipo ¿estás presente aquí en la sala? ah falta sí 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 ¿dónde estás que no te veo? ah ahí te veo ¿y por qué no pones presente acá? Alex Vladimir Elizalde Lara sí Doc sí estoy presente aquí en la reunión pero todavía no me dejaba ingresar a la aula virtual bueno Carol Dayan Escobar Donoso ¿dónde está Carol? ¿está Carol aquí en la sala? ¿no? ah entonces él sí está presente él sí está presente Carol no está y Nanín Michelle Villarruela Almeida le veo aquí en la sala del Zoom Nanín Michelle pero no le veo en el Moodle Nanín ¿está presente usted por ahí? ¿está presente usted por ahí? hola Nanín ¿cómo está? buenos días bien ¿qué le pasó a Nanín? ¿por qué no pone presente en el aula? ya puse ahorita puse ya puso sí no sé si será porque en mi celular me aparece que no estoy matriculada pero me ingresé desde la compu y sí me dejó ingresar entonces no sé si tengo algún problema sí tienes que volver a salir y loguearte nuevamente desde la aplicación del celular Nanín Michelle ese es el problema me pasaba a mí igual entraba desde el celular a la a la aplicación del Moodle y como estábamos como con el ciclo anterior entonces lo mejor es salir y volver a entrar y ahí te debería funcionar mejor bien a ver o sea ahorita ves está acabado con todo ya voy a hacer eso gracias correcto bien a ver metodología de la investigación científica chicos aquí en el aula virtual ya saben ustedes van a encontrar el sílabo aquí está el sílabo de la asignatura también encuentran el sílabo aquí en el Teams aquí en el Teams tenemos equipos ¿verdad? se van a los equipos de ya están todos aquí en el Teams también deberían estar aquí está sí ya están 14 personas son 17 perfecto bueno aquí en metodología de la investigación en general se van a archivos y en archivos encuentran materiales de clase en materiales de clase tienen ustedes algo que pone sílabo y aquí está la planificación curricular del 2021 es interesante ya el ejercicio porque ustedes podrían mirar y comparar cómo ha ido cambiando la planificación curricular de esta asignatura en el transcurrir del tiempo ¿sí? entonces abramos descarguémonos del sílabo de la materia déjame verlo lo debo tener yo por aquí ¿dónde estás? ahora buscarlo y eso es lo primero que hay que hacer en la clase de hoy día ¿no? aquí estamos y vamos a buscar nuestro sílabo muy tranquilo metodología de la investigación sílabo 2021 aquí está ya exactamente bien cosas nuevas que hay en este sílabo en relación con las anteriores de la asignatura ¿sí? hasta hace dos semestres atrás esta asignatura solo versaba de lo que es metodología de la investigación pero desde el semestre anterior se junta la metodología de la investigación con lo que es la propiedad industrial es decir se hace como un llamémoslo un combo un combo en el cual pues aprendes de las dos cosas de los dos mundos tanto metodología de la investigación como propiedad industrial e intelectual ¿de acuerdo? otra de las cosas interesantes de este sílabo es que como ustedes lo leen aquí ya no tenemos algo llamado proyecto integrador de saberes eso ya no existe cuando se cambió la malla a los ocho semestres pues eso ya no nos quedamos sin proyecto integrador de saberes ¿vale? no está bien no está mal sino es algo propio de la nueva malla ¿de acuerdo? ya pero una de las cosas que ustedes deben haber visto y no sé si les llamó la atención cuando tomaron el horario es esta parte de aquí vamos al calendario es que con metodología de la investigación tenemos cuatro horas de la semana no sé si les llamó la atención estos chicos cuando se matricularon dos horas en las cuales hacemos teoría y dos horas en las cuales hacemos prácticas de experimentación esto es algo que yo imagino que ya estará bastante interiorizado en su en su cabeza ¿no? cierto es decir bueno dos horas serán teóricas es decir donde se hace la parte instruccional y las otras dos horas son de aplicaciones de esa parte teórica ¿de acuerdo? me alegra de que seamos pocas personas en el curso les soy sincero somos 17 personas de aquí en la reunión 17 matriculados en el SIU es espectacular muy bien me parece excelente porque así podemos hacer algo conocido como cura personalis han escuchado esto de la cura personalis les dice algo la palabra cura personalis ¿o no? no profe cura personalis es poder atenderles a cada uno de ustedes de manera de manera personal lo cual es una cosa súper buena porque hasta el curso anterior teníamos ¿qué? 45 50 personas matriculadas y a veces revisar trabajo a trabajo avance tras avance era un poquito complicado ahora con menos estudiantes aquí en el curso 17 personas fíjate está súper bien podemos hacer como te digo cura personalis atenderles a cada uno de ustedes de manera personal y a eso es lo que van a ser dedicadas las dos horas del día miércoles entonces primera cosa el día lunes instrucciones es decir clase virtual presentación cajú etcétera 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 mientras que el día miércoles de todas las semanas lo que hacemos es ir planteando cómo utilizamos esas herramientas que aprendemos el día lunes en pues el día a día de la investigación ¿de acuerdo? bien más cosas del sílabo es por eso que ustedes ven esto fíjate componente de docencia 32 horas componente de práctica y aplicación y experimentación el famoso PAE 32 horas súper bien entonces quedamos así con ustedes lunes hacemos instrucción y miércoles hacemos la parte del PAE ¿vale? segundo acuerdo vamos tercer acuerdo resultado de aprendizaje integrador de la asignatura de equivalentes fíjate desempeñarse en equipos multidisciplinarios de trabajo trabajaremos de forma individual y trabajaremos de forma de equipo ¿de acuerdo? en esto de lo que es la asignatura bien autoestudio esto creo que está siempre se los digo ¿no? el estudiante debe venir preparado para el tema que se va a analizar en el Teams en el Teams en el espacio del Teams ¿dónde está el espacio del Teams? aquí esto pongámoslo en este escritorio por un segundito para no estar cumpliendo aquí en el Teams en el equipo ustedes van a ver dentro de materiales de clase ya están cargados de algunos papers para leer mira está cargado también las distintas presentaciones tanto del semestre 2020 como del semestre 2021 aquí también cargaré todas las presentaciones que vayamos haciendo con ustedes y tengo unos libros ¿sí? este libro de metodología y la investigación del doctor Juan Carlos Maldonado con todos sus capítulos completos ¿vale? entonces puedes venir preparado ¿no es cierto? para las asignaturas sí, claro por supuesto y tienes la mayoría del material ya cargado en el espacio del Teams ¿cómo llegas al espacio del Teams? creo que también ya es algo que lo que lo conoces ¿verdad? aquí en general tienes los archivos y en archivos pues tienes materiales de clase ¿verdad? te sale todo esto si estás en el Moodle buscas recursos y te dice materiales de clase y se te abre una ventana emergente que te comunica directamente con la ventana de iniciar sesión que te comunica directamente con este espacio con la ventana de contraseña ¿listo? si quiero para tener el chat mira y te llega y te lleva exactamente a este a este espacio del SharePoint creo que esto ya lo manejan no hace falta en en profundizar mucho en esto ¿de acuerdo? vamos al tema de las unidades muchachos vamos a ver que tenemos ah bueno las calificaciones se mantienen exactamente igual que antes ¿no es cierto? el 30% para la parte grupal 35% para el trabajo individual y 35% para para la evaluación sumativa del semestre también conocido eso ya está listo no hay mucho que hablar ahí aquí están los libros que se les recomienda que ya lo tienen totalmente disponible desde el de Juan Carlos Valdonado del año 2020 ¿no? todo el resto son libros bajables de internet sin problema ¿vale? ya entonces tema número uno la ciencia actual la metodología de la investigación y los paradigmas de investigación y definiremos el problema de investigación ¿sí? una de las mejores formas de aprender metodología de la investigación chicos es investigando ¿de acuerdo? una de las mejores formas por no decir la única manera de aprender metodología de la investigación es de hacer investigación y eso no hay duda alguna en los dos semestres anteriores que he dado clase pues he intentado dos cosas para ver qué es lo que me da resultado mejor para que ustedes puedan investigar en estas 16 semanas que dura el periodo académico la primera es buscar dentro de la formación de la carrera un tema que les llame la atención que si yo estás en quinto semestre te llama la atención fenómenos uno fenómenos dos cálculos básicos algo te llama de atención las operaciones unitarias bueno hay una serie de temas que te podía llamar la atención y así trabajé dos semestres de atrás pero no te metas buenos resultados si bien en clase me dicen a mí me llama la atención tal tema o cual otro tema después creo que no tienen el tiempo suficiente para poder desarrollarlo con lo cual cambié de estrategia en el semestre anterior el 2021 lo que hice es que los estudiantes busquen un tema que les guste y que les apasione es decir y no necesariamente relacionado con la carrera es decir chicos si a ti te gusta la cocina si te gusta pues la parte farmacológica si te gusta la parte de salud reproductiva humana pues investiga eso los resultados tampoco estuvieron muy a la altura entonces esta es la primera pregunta que les quiero hacer muchachos porque fíjate te comparto de nuevo la pantalla nos vamos del pdf la primera es definir la ciencia ¿no es cierto? metodología de investigación y plantear lo que es el problema de investigación ¿verdad? estamos en esto de la socialización de la planificación microcurricular y normas para el buen desempeño hablaremos de fundamentos de ciencia tecnología y investigación hasta la próxima semana ¿verdad? y ya empezamos a delimitar lo que es el planteamiento del problema de limitación de objetivos y las variables de investigación pero para poder hacer esto chicos lo que necesitamos es encontrar sobre qué vamos a investigar entonces yo pienso que pues como ustedes por la cantidad de personas que es vamos a definir un tema que nos guste a todos ¿de acuerdo? un tema que nos guste a todos y todos aportaremos a ese tema ¿de acuerdo? somos 17 personas aquí entonces pensaría que si entre las 17 sacamos nosotros un documento un paper en estas 16 semanas de trabajo y hacemos una presentación al final ¿verdad? pues podría resultar súper interesante y es aquí donde me gustaría escucharles a ustedes tenemos estas tres opciones por el momento ¿no? opción número uno un tema relacionado a la carrera opción número dos un tema que a usted les guste y la opción número tres es un tema grupal quiero escucharles me gustaría que me lo digan para lo cual les voy a poner el mente aquí el mentimiento en la en la en la sesión para más o menos ir definiendo esto ¿no? a ver si están por ahí todavía ¿no? me están escuchando bien no hay mucho no ha habido ningún corto sí no profe si me escuchan bien ¿verdad? no estoy en casa estoy ahorita chicos de una sala de espera de un hospital porque estoy esperando que le den el alta a mi hija entonces hasta que hagan los médicos todo su su papeleo pues traje la computadora y estoy aquí con ustedes ¿vale? entonces si es que hay alguna interrupción de sonido por fuera algún tema pues sabrán disculpar ¿no? a ver entonces en cálculos básicos ya entonces vamos a votar sobre estas tres opciones ¿no es cierto? pero aquí no vamos a hablar de cálculos básicos sino sobre definamos de ¿cómo investigamos este semestre? no ¿sobre qué? mejor eso ¿sobre qué investigamos este semestre? pues la primera opción les voy a dar un tema relacionado con la carrera ¿verdad? un tema un tema que me apasione apasione esto es individual ¿no? esto haría cada uno su 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 trabajo ¿verdad? siguiendo lo que es metodología de la investigación la idea es que al final puedan ustedes plantear un paper y en una opción tercera hacemos un tema general un tema entre todos ¿de acuerdo? esto lo podemos quitar ¿verdad? quitamos esta opción ¿verdad? ¿verdad? ya lo tenemos lo presentamos pero necesito reiniciar los señales ¿dónde estamos? reset ¿dónde estamos? reset results eso all the slides reset results bien un tema entre todos sí yo pensaría que se está muy bien ¿se ve mi pantalla compartida chicos? oh no no estoy compartiendo la pantalla para nada ya aquí estoy en el mente listo pues voten por favor tres opciones un tema relacionado con la carrera un tema un tema que le apasione a usted o buscamos un tema y lo investigamos entre todos ahí está el código de acceso del mente por favor voten 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 así dos personas van a votar ahí tienen el código tres personas han votado muy bien como les decía la mejor forma de aprender metodología de la investigación es haciendo una investigación esto es el primer semestre ¿no? un tema relacionado con la asignatura que lo probé hace un año atrás luego el semestre pasado probé esto de quien se investigue un tema que se apasione y este semestre incluye una tercera opción que es de investigar un tema entre todos ¿de acuerdo? esto es algo que se debe definir a primera clase sobre qué vamos a investigar ¿no? eso es fundamental para ya poderlo ir desarrollando en el transcurrir del tiempo ¿no? en el transcurrir del 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 semestre tenemos 13 votos ¿cuántas personas estaban aquí en la sala? 17 estaban aquí en la sala en la sala del Zoom en la sala del Zoom en la sala del Teams estaban 17 ahí muy bien me falta una persona más los 17 son conmigo déjame ver ah 18 bueno 17 estudiantes 18 con mi persona ¿cuántos van? 16 ¿quién falta votar? ¿ya está? a ver démosles un minuto más máximo 30 segundos más exagerando ahí están las 17 perfecto bien veamos las votaciones L ah sí a ver show results ah mira dos personas de un tema relacionado con la cadera no quieren saber nada siete personas un tema que les apasione y ocho personas de un tema entre todos interesante déjame tomarle una captura de pantalla a esto listo y ya trabajamos sobre este sobre este tema el día de mañana ya tenemos la primera la primera impresión ¿no? volviendo a nuestro sílabo chicos empezamos con el tema de lo que es problema de investigación planteamiento de objetivos variables de la investigación y luego formulamos lo que son hipótesis y empezamos a hacer el famoso algo conocido como el estado del arte o marco teórico que se le llamaba en el siglo XX esto esto otra en el grupo pasó se cortó lo que el team espero que sigan ahí que me sigan escuchando a dónde buscar esto de la bibliografía científica buena ¿no es cierto? y cómo utilizar adecuadamente un gestor bibliográfico con esto estamos terminando nuestra primera unidad ¿de acuerdo? luego entramos a lo que es una unidad número dos conocida como método científico y metodología de la investigación donde hablamos de cómo hacer una parte experimental cómo hacer metodología descripción de equipos cómo manejar los datos y análisis de los resultados de investigación y pues cómo hacer conclusiones y discusiones ¿de acuerdo? y pues aquí tratamos de hacer algo relacionado cómo presentar pues los resultados de la investigación que nosotros damos asiento ¿vale? y entramos las dos primeras unidades de nuestro sílabo son unidades específicamente claras de lo que es metodología de la investigación científica ¿de acuerdo? más o menos nos tardamos dos meses en esto o sea de las 16 semanas tenemos ocho semanas para trabajar en esto de forma larga y tendida ¿vale? la unidad tres y la unidad cuatro pues son las unidades de la otra materia ya estoy está funcionando más de un año en el cual aquí nosotros estudiamos todo lo que es transferencia de tecnologías a los distintos sectores sea petrolero alimenticio farmacéutico de educación hablamos de ecosistemas de innovación ¿verdad? y terminamos hablando en la unidad cuatro de lo que es patentes signos distintivos nuevas creaciones que requisitos se necesita para patentar que exclusiones modelos de utilidad diseños secretos industriales etcétera ¿de acuerdo? este es nuestro sílabo más o menos chicos ¿de acuerdo? bueno no más o menos este es el sílabo de la de la asignatura ¿vale? es súper plena la materia requiere tiempo y eso está bueno porque esas dos horas adicionales que nos han dado me va a permitir a mí como su profe pues ir viendo cómo va avanzando el trabajo ¿de acuerdo? y ya está está por demás decirles las normas de bueno de estar aquí en clase ¿no es cierto? entiendo de que no pueden prender las cámaras o que no se sienten a gusto prendiendo las cámaras porque la conexión de internet no es buena o están a veces compartiendo el internet con muchas personas es que prenden la cámara sé cómo es esto se cae la conexión de internet y etcétera 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 pero bueno ya está entonces lo que sí les voy a pedir es que prendan en este instante la cámara para hacernos una fotito de inicio del curso y al final cuando terminemos el curso para el mes de octubre nos hacemos otra fotito para terminar el curso ah que más les iba a decir todas las clases de la de metodología de investigación son grabadas son grabadas y compartidas en el canal de youtube teaching Pablo Araujo creo que también esto ustedes ya lo saben capaz que están en otra asignatura lo interesante del teaching Pablo Araujo esto lo ven ustedes desde el aula virtual desde aquí fíjate te vas a clases te va a aparecer un link donde dice vea todas las grabaciones del 21-21 ahorita tú puedes ver las grabaciones del 20-20 te das un clic ahí y ya te lleva a todas las grabaciones de esta materia o sea si te interesa no es cierto fíjate del ciclo 20-21 aquí está son 14 videos 14 clases presenciales como ustedes haremos otra lista de reproducción empezando con el video de hoy día donde estarán pues todos las clases que hagamos en este semestre de acuerdo y ya está ahí puedes ver todas las clases que son grabadas todas las clases sin excepción desde que yo me conecto hasta el final pues son totalmente grabadas ¿no? y ya está bien una foto para el inicio del semestre chicos y ya está por favor enciendan cámaras y pues eso ¿qué dice Jean Carlos? es bueno verlos créanme que es muy bueno me gusta mucho poderles volver a ver después de tanto tiempo que hemos pasado en la virtualidad eso prendan prendan camaritas voy a poner esta visión de galería grande para que entren más personas ¿verdad? hacemos una captura de pantalla eso mira todos y nos tomamos una foto súper chévere eso sonrían ya está nos lo andamos listo muchachos qué gusto verlos la verdad espero de que se encuentren bien confiemos de que en este este sea nuestro último semestre en virtual confiemos de que lleguen esas vacunas chinas vacunas rusas y les llamen a todos ustedes para que se pongan esto en el brazo y así pues poder volvernos a encontrar en la facultad espero que estén bien de acuerdo sigas cuidando aguantemos un semestrito más por favor con esto de la virtualidad sé que no es sencillo sé que no es fácil y ya está no sé si tengan algún comentario algo que quieran aportar alguna palabra algo que me faltó mencionarles alguna duda que tengan de la materia soy todo oídos a ver si quieren les pongo el menti con con el típico tiene alguna pregunta ahí si tienen alguna pregunta pueden utilizar el menti entonces podemos ya darle por finalizada a esta primera a esta primera sesión nada aquí en la sala del team no tengo manitas levantadas si ya está ¿no? en el menti tengo preguntas no tengo preguntas así si vamos a regresar a presencial sí chicos vamos a regresar a presencial cuando el 70% de la población de la central esté vacunada entonces yo esperaría que esto se dé en los siguientes 100 días le estoy sincero entonces para el siguiente semestre 2022 o sea 21-22 espero que estemos en presencial y que ustedes estén vacunados para poder hacerlo ¿cuándo se va a escoger el tema investigar? el miércoles ¿sí? el miércoles o sea lo interesante es que ustedes le vayan dando cabeza a esto del tema para investigar y pues les voy a poner varias opciones ¿de acuerdo? les voy a poner varias opciones por eso hice una captura de pantalla de sus votaciones y ¿cómo es esto? después de darles varias opciones les pongo varios temas y pues volvemos a hacer la votación capaz que cambian de parecido ¿de acuerdo? esto ya lo definimos el día miércoles ¿es buena la vacuna china? si yo te podría contar y eso podría ser un tema de investigación súper chévere es buena todas las vacunas chicos si ustedes tienen idea de la cantidad de ciencia que hay por detrás de la vacuna cualquiera que esta sea Pfizer, BioNTech, Moderna AstraZeneca la Sputnik V esta de de CanSino ¿verdad? es una ciencia increíble la que está por detrás son buenas por supuesto vacunado tienes casi el 100% de seguridad de que no vas a caer en la UCI y eso está muy bueno porque ya no o sea ya no hay saturación en hospitales posiblemente llegue el COVID a tu vida que esperemos que no suceda y ya no vas a tener síntomas entonces es buena la vacuna china definitivamente todas son buenas si ya están aprobadas en fase 3 y tienen autorización de uso de emergencia es buena la mejor vacuna es aquella vacuna que te puedes poner es la que te van a enchufar en el brazo es buena la vacuna china dice en este semestre es posible que se ingrese a prácticas presenciales ¿a qué te refieres prácticas? prácticas pre-profesionales o ensayos en los laboratorios no sé si quieres ponerlo en el mente o no sé a qué te refieres a prácticas es decir ingreso a los laboratorios todavía no no lo he escuchado sé que hay ideas en la universidad de poder ver si se puede volver a los laboratorios pero creo que eso va a ser más más prudente el siguiente ciclo chicos no creo que se o sea si mis prácticas presenciales no creo que que se este semestre se vuelva bien más preguntas tengo aquí ah laboratorios sí no no creo la verdad no lo creo hemos planificado de las asignaturas que tengo bajo mi responsabilidad este ciclo hemos planificado pues todos los laboratorios virtuales entonces ya 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 está no no lo creo y ya no hay más preguntas de la audiencia listo muchachos si no tienen dudas si no tienen preguntas pues ya está lo dejamos ahí en Por la Paz y nos vemos el día miércoles con más metodología de la investigación pues terminamos de definir el tema ah esperen esperen esto me estaba olvidando casi me olvida tienen dos foros para responder en la en el aula virtual si lo saben ¿no? aquí en el aula virtual ¿dónde estás? tienes dos foros en la pestañita sílabo tienes dos foros ¿no? analizando el sílabo dale una lectura el sílabo tienes hasta el 18 de junio a las 12 de la noche para responder ¿vale? y el otro es expectativas generales igual hasta el 18 de junio a las 12 de la noche para responder donde pones ahí tus ideas ¿de acuerdo? léete el sílabo de nuevo coloca tus expectativas del sílabo y pon tus expectativas de la materia y vamos pensando en esos temas para investigar que los definimos ya el día miércoles ¿vale? creo que ya está muchachos déjenme ver si no tengo más dudas aquí en el infiniter no no tengo más preguntas de la audiencia pues ah sí vamos vamos a regresar a presenciales dije que sí y es bueno ah sí me repitió las preguntas ya ya muchachos chicos chicas tomamos la foto de inicio del semestre les deseo lo mejor y pues nos vemos el día miércoles ¿vale? un abrazo grande hasta luego profe hasta luego gracias jorge chau 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 Gracias.